Acompañan este programa Hidromet, griferías y accesorios de alta calidad Lo esperamos en nuestro showroom exclusivo para profesionales y desarrollistas Nores Martínez 2649, 486-4422 Naos, perfiles de calidad www.naosweb.com.ar Cálido 20 grados Radiadores, calderas, piso radiante, energía solar térmica Climatizadores de piscina, calefones solares Hiperconstrucción Rodríguez del Busto, local 500 Juanmex justo 4000 Y en Alta Gracia, Prudencio Bustos 286 Julia Sol, cortinas, tollos, papeles, alfombras, mamparas, paneles, cielorrasos, pisos técnicos Visítenos www.juliasol.com.ar Bienvenidos a Mundo Inmobiliario Desde la encantadora Bahía del Pacífico Mexicano Aquí en Puerto Vallarta Compartiremos a lo largo del programa Excelentes oportunidades de inversión Nuevos proyectos inmobiliarios Y los más exitosos Desarrollos de nuestra gran Córdoba Bienvenidos Las obras consagradas Tienen grandes finales Así lo entendió Grupo Proaco Cuando lanzó la Torre VIP De Opera Luxury Condominium Se trata de la cuarta torre que se construye En este emprendimiento de lujo Ubicado en Costanera Norte De la ciudad de Córdoba La Torre VIP respeta la arquitectura y el concepto general del proyecto Incorporando detalles diferenciales El primer beneficio es la ubicación en el complejo Es la torre más próxima al Clubhouse y a los amenities Que están emplazados en torno a la casona de 1900 También cuenta con servicios propios en la torre Como por ejemplo Gincardio Piscina Indoor Outdoor Y sauna Entre otros beneficios Y además por los materiales de construcción de lujo Recordemos que uno de los detalles innovadores de este proyecto Es la incorporación de las Smart Door Lock de Samsung Además en los últimos niveles se encuentran los triplex Con terraza privada Compuesta por salón de usos múltiples Jacuzzi y piscina Entre otras comodidades El acto cumbre de una gran obra Torre VIP Opera Luxury Condominium El lugar que siempre imaginaste Grupo Proaco Desarrollamos futuro hoy www.grupoproaco.com.ar 488-3344 Hola, buenas tardes En el día de hoy le vamos a traer una propuesta única en la ciudad de Córdoba Departamentos de uno y dos dormitorios 100% financiado en 252 cuotas planas Ajustada con el índice de la construcción Sin requisitos Sin interés Sin entrega inicial Es un plan A 18 años El cual puede permitir realmente Que vos te hagas de tu vivienda Simplemente Abonando Un precio Que es prácticamente el valor de un alquiler en la actualidad El costo mínimo Para departamento de un dormitorio Es de 3.700 pesos Esta es una oportunidad que no la podes dejar pasar Gran parte de este proyecto Se va a desarrollar en Barrio General Paz Con unidades de uno y dos dormitorios Invertí en tu futuro Y obténé tu departamento Por medio de un plan único en la ciudad de Córdoba Este es un proyecto presentado por la cooperativa COVID-com Y recordá Esto es un plan 100% financiado A 252 cuotas 18 años Sin requisitos Sin intereses 100% financiado Make Work Bienes raíces La eficiencia y confiabilidad Que necesitas En tu operación inmobiliaria www.makework.com.ar GNI Fundada en Córdoba Argentina Es hoy en día Una de las empresas desarrollistas De más rápida y sólida expansión Dada la importancia De sus emprendimientos Metros construidos Y proyectos en construcción Nuestras marcas Se han destacado como símbolo de valor Como la familia Santorini Pionero de los fideicomisos en Córdoba Capitalinas El complejo reconocido nacionalmente Como la punta de lanza En la modernización de la ciudad Y más recientemente El concepto Cardinales De mayor valor agregado en el mercado Desde hace más de 15 años Los desarrollos de GNI Se han convertido en auténticos referentes Que potenciaron el entorno En que se construyeron Con un compromiso social Ecológico Y de calidad Para sus clientes Empresas relacionadas Y el público en general En 2010 GNI crea GNI Propietarian El programa de financiación inmobiliaria Que revolucionó el mercado inmobiliario En Argentina 180 cuotas En pesos Sin anticipo Sin interés Con desarrollos Y ubicaciones concretas Y eligiendo unidad Y momento de posesión Contactá a un asesor GNI Propietarian Visita nuestro departamento modelo Y comprobá cómo este programa Aventaja cualquier otro tipo de inversión En rendimiento Seguridad Y valor de tu propiedad Para que puedas hacer tu vida Como sea que te guste disfrutarla Sabiendo que tu inversión Con GNI Propietarian Está creciendo para vos Y haciéndote crecer Dándote la oportunidad Más fácil y segura De ser propietario Del mejor producto inmobiliario Para que vos Puedas dormir tranquilo Con GNI en Córdoba Tus sueños llegan bien alto Cardinales avanza Y vos sos testigo Vamos a una breve pausa Disfrutando junto a ustedes Imágenes De esta ecléptica colección de arte Que se presenta A lo largo del malecón De Puerto Vallarta En el Pacífico Mexicano Enseguida regresamos